¡Están viendo a Hopla Kids! ¡Halloween con nuevos amigos y conocerlos hoy aquí me hace mucho más feliz! ¡Míralos como esqueletos disfrazados! Van corriendo, giran y vuelven a por ti Dale un caramelo te asustarán Estamos en Halloween con nuevos amigos y conocerlos hoy aquí me hace mucho más feliz ¡Mírala como una bruja disfrazada! Con su escoba va volando por ahí con su sobrero en Halloween Estamos en Halloween con nuevos amigos y conocerlos hoy aquí me hace mucho más feliz ¡Mírala como una momia disfrazada! ¡Qué chula! ¿Con quién va? ¿Con quién va? ¡Un zombi! ¡Daleca la cabeza cuando es feliz! ¡Uuuu! Estamos en Halloween con nuevos amigos y conocerlos hoy aquí me hace mucho más feliz Estamos en Halloween con nuevos amigos y conocerlos hoy aquí me hace mucho más feliz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!